Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi... ...hasta que te repongas. No, mamá, no me voy a reponer. Ay, hijita mía, pero tesoro. Pero qué barbaridad. Pero Lázaro, no pudiste hacer nada para impedir esto. Bueno, no está bien. Perdóname, estoy desesperada. Perdóname, no sé que vos no tuviste nada que ver. No está bien, no está bien. Es que no sé qué hacer. No sé a dónde ir. Porque ya no tengo a mis hermanos, ni a Amparo, ni a vos. Bueno, tu hija te necesita más que nunca. Maite te necesita. Perdió dos hermanos, que no pierda tres. Llamame cuando se despierte, ¿sí? Sí. Pobre hija. ¿Sabés qué me hace acordar cuando me fui? Que lo dejaba Lázaro, que sabía que no le iba a ver nunca más. Y no lo digo por vos, Amparo. No, 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 no te estoy echando nada en cara. Porque yo creo que fuiste culpable, pero los verdaderos culpables fueron nuestros viejos. Fíjate que todo sigue igual. Pero podés entender, acaban de confinar a Amador por el resto de su vida. Pero es horroroso. Hija, vení mi amor, vení querida, vení. Ay, ay, ay. La Soto, qué destino para el amor, ¿eh? Estar tan enamoradas, amar tanto y estar tan lejos del hombre al que amamos y tan solas. Pero saben una cosa, chicas. Ellos están lejos, pero están. Porque Amador está lejos, detrás de una pared, pero está. Y Jano está detrás de una reja, pero está. Ah, sé. La única que no tiene nada detrás de ninguna parte soy yo. Porque si lo pienso, ¿qué tengo? Unos gramos de ceniza, ¿eh? Mirá. Eso. Eso. ¿Qué es mi vida? ¿Qué? Porque, bueno, es la verdad, porque lo que ha sido mi vida es así. Es eso, son... Que nunca tuve nada entero, siempre pedazos, siempre... Pero es que, yo te digo una cosa, ¿eh? Yo no me voy a rendir, porque yo estoy acá y yo... Mirá, voy a cremar todos los amores que tenga que cremar. Pero te digo una cosa, yo no me voy a rendir, porque yo no me voy a ir de esta vida sin un beso. Lo juro, lo juro. Porque yo el día que me muera, te digo más. Voy a estar ahí muriéndome, pero va a haber alguien al lado mío diciéndome, Alba. Alba, te amo. Te amé tanto, te amé tanto. Y yo me voy a sonreír. Y me voy a ir feliz, sabiendo que alguien se quiera amarte. A mí no me parece. No nos importa nada. Ayúdame, Inza, te va a ser bien, dale. Decime cómo hago sin él. Mirá, mi amor, cuando pasan estas cosas es porque el destino lo quiere así. Y también hay que aceptar las propias equivocaciones. Amarlo no es una equivocación. No me refiero a eso, mi vida. Me refiero a la ley, que votamos las dos y nos equivocamos. Por culpa mía existe esa ley. Por un voto. ¿Sabel? No, no, príncipe, no sos bienvenido acá. Quiero hablar con vos. No quiero que estés con mi hija nunca más. Alba, quiero hablar con vos. ¿Pensás que ganaste algo? ¿Y sí? Sí. Por supuesto que sí. Una vez vos me pediste que quería que sacara Amador del medio. Esta vez salió para siempre de tu vida. No te equivocás. Amador nunca va a salir de mi vida. Isabel, tenés... Vos lograste encerrarlo para siempre, pero nunca vas a lograr que yo me olvide de él. Me tenés que... ¡Nunca vas a lograr que lo deje de amar! ¡Hora te vas! ¡Te vas, te vas! ¡Hala! ¡Escuchá lo que dijo! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Fuera de mi casa! No vuelvas más, príncipe, ¿eh? No, te vas. Escuchá lo que dice mi hija. ¡Te vas! ¡Gracias a Dios que no crees! Isabel, por favor. Isabel. ¡Es mi culpa también! ¡Es mi culpa haberme enamorado de... Te amo. Te amo. Te amo, Isabel. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo, Isabel. Isabel, te amo. Te amo siempre. Te amo. Te amo, Isabel. ¡Te amo! Te amo. Te amo. Te amo. Te amo, Isabel. Te amo. Te amo, Isabel. 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 Ándale, escúchame, por favor. Vija mía. No hay nada más que decir. La decisión está tomada. Pero vos votaste esa ley. Me equivoqué. Lo entiendo. Pero es muy tarde para arrepentimientos. Usted lo tiene... Usted lo tiene que dejar libre. Yo soy capaz de hacer cualquier cosa, ¿sabe? Lo que ustedes me pidan. Me puede ir muy lejos. Me pueden desterrar también, pero... Lo tienen que dejar libre. Porque si no se va a morir. Cuánto dolor. Pero ¿sabés qué pasa? Yo creo que vos sos capaz de sacrificarte por Amador... De la manera más horrenda. Pero también sé... Que no podrás evitar encontrarlo si queda libre. Y él tampoco. Lo que ustedes... Están haciendo con Amador... Es una aberración. Porque él puede cumplir su condena. Y yo puedo... Sufrir... Su muerte. Pero ustedes van a tener que cargar en su conciencia con toda esta aberración. Y yo misma me voy a encargar... De hacerle recordar cada día... Que están dejando morir a un hombre cuyo único pecado... Fue amar a su sobrina. Isabel. ¿Qué pasa? Me enteré y quería venir a verte. Lo lamento muchísimo, Isabel. Lo lamento muchísimo. Qué increíble, ¿no? Casi el mismo destino. Y mirá cómo terminamos. Solas. No el mismo, Isabel. Amador está vivo. ¿Y cuánto tiempo pensás que va a durar ahí adentro? No lo sé, pero está vivo. Isabel, ¿qué es lo que no hiciste por tener ese hombre? Te enfrentaste a la comunidad, a tu familia, al consejo, a todo el mundo. ¿No te importó demostrarle a todo el mundo cuánto lo amás? Lo mío sí es diferente. Mi Josemía está muerto. Pero ustedes... Amador y vos están vivos. Es que no sé... No sé más qué hacer, Mora, para liberarlo. No sé más qué hacer. No puedo. No puedo. Ni siquiera... Ni siquiera esto lo puedo usar a mi beneficio. No puedo. Bueno, entonces... Úsalo para el beneficio de Amador. Me olvidé de lo corta que es la... Amador. 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 ¡Gracias! Con el mayor de mis respetos Pido permiso para que se me revele Si existe alguna posibilidad de volver a estar con Amador Por favor No te ha dicho mi hermano Antes de irse, que no lo puedes usar en tu beneficio Qué vida maravillosa tendríamos las brujas Si pudiéramos usar ese poder para nosotras ¿Qué hace acá que quiere? Te advertí que nos volveríamos a encontrar Niña Tú no puedes hacer nada para liberar a tu hombre Porque se trata de tu felicidad Pero yo sí El amor de tu vida A cambio de ese viejo talismán ¿Qué dices? Hacemos trato Piénsalo Me das el talismán Y yo hago que tu hombre vuelva a estar contigo No puedo confiar en usted ¿Y en quién puedes confiar, niña? Estás sola Y con un poder tremendo Y no lo puedes usar ¡Venemos! No podés estar acá Acá no se puede estar Lo sé, es un minuto nada más ¡Vamos! Nadie se tiene que enterar ¡Vamos, afuera! Un minuto Perdón Perdón Niña, me tenías preocupada ¿Dónde fuiste? Lo quise sacar a Amador de la celda con el climán Que no pudiste Estaba Nuria Esa hiena ¿Y qué te hizo? Me dijo que si yo no sabía utilizar el talismán a mi favor Que dándoselo a ella, Amador iba a quedar libre Escúchame bien lo que te voy a decir Concepción dio su vida por ese talismán Y te lo entregó a vos No es un regalo más Es algo sagrado ¿Entendés, mi amor? Nunca Nunca se lo vas a dar A Nuria Jamás No lo puedo entender No puedo entenderlo Cuando el amor de mi vida se está por morir Si se queda dentro No puedo entender Pero... Isabel Pido permiso A las puertas del cielo Concepción Necesito que me des Una señal Tengo mucha miedo Tengo la posibilidad De que Amador quede libre Pero tengo que pagar un precio muy alto Necesito Tu aprobación Concepción También la señal Y No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amador... ¡Mi amor, soy yo! ¿Me oís? Amador, estoy acá! No estás acá. ¡Amador! ¡Isa! ¡Isa! ¡Isa, loís! ¡Decido que no estoy loco! ¡Isa! ¡No, mi amor! ¡No te estás volviendo loco, mi amor! ¡Yo estoy acá! ¡No! ¡Me sentís, amador! ¡Yo estoy acá con vos, mi amor! ¡No te vamos a hablar! ¡No te vamos a hablar! ¡Te amo! ¡Yo también! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Ay, te amo! ¡Ay, te amo! ¡Te amo! ¡Quiero que me beses! ¡Que nadie se entere lo que te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Ay, te amo! ¿Qué hacés, hijo? Llorando por esa yegua Es que además te humilló toda la vida ¿Qué querés que haga, hijo, más por vos? Habría que matarlo, papá No, no No No, yo no soy tan estúpido y vos tampoco Olvidate, hijo va, va Veniste conmigo a España ¿Eh? Allá están tus amores tus amigos tus mujeres ¿Eh? Vamos, sí Olvidate de esta Dime razón, papá, pero no puedo Y bueno Yo hice lo que pude, hijo Yo hice lo que pude, hijo ¡Ah! Lo que pase, lo que pase yo te voy a volver a ver, mi amor ¡Mi amor! mi amor ¿Qué es lo que se parece qué? ¡Jejeje! 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 Jejeje! ¡Jejeje! Isa, me estaba esperando, mi amor. ¿Me oís? No, soy yo, el marico. No le van a ganar, cabrones. Me van a ganar la pasarela. ¿Me oís? ¡Me van a ganar! ¡La jela, marico! ¡La jela! Marico, pero estoy afuera. Y cada vez más cerca de Isabel. ¡Ese! ¡Esa me ama! Sí. Hoy te lloro. Mañana también te va a llorar a lo mejor un poco. ¿Cuánto te va a llorar? ¿Un año? Pero en algún momento va a dejar de llorar. ¡Que me ama! ¡Que nunca me va a olvidar! ¡Que te quede bien saco, cabrón! Amador. Sí, te va a olvidar, Amador. Te va a olvidar. Y yo voy a estar ahí para ayudarla. Porque yo la puedo ver, yo la puedo tocar. Y va a necesitar a alguien que la consuele. ¿Estás el que está quizá? ¿Lo oís? Te prohíbo que la toques. Te prohíbo que la toques. ¿Sabés qué? Me da pena, Amador. Me da mucha pena. Porque vas a estar tanto tiempo ahí encerrado. Tan solo. Vas a sufrir mucho, ¿eh? Bueno, ella también va a sufrir. Aunque te puedo dar una solución. ¿Por qué no te matas, Heredia? ¿Eh? ¡Es mía! La cocinera es mía. Siempre me va a amar. Siempre. Que te quede caro. Me va a ganar. Chavo, Amador. Cuídate. Hola. Ay, Isabel, estabas ahí, querida. Por Dios, ¿por qué no me llamás? Pero mira qué papelón. Estoy acá en lo de amparo. Están haciendo el ritual. Yo acá, llamándote, llamándote. Hija, por Dios, te lo pido. No viste ni nota. ¿Por qué no te venís para acá? Dale. No, decí la Maite, que le mando un meso grande. Pero, no, la verdad no tengo ganas. Isa, querida, no quiero que estés ahí pensando y pensando mal. ¿Entendés, mi amor? Venite para acá. Aunque sea después que termine el ritual, la saludamos a Maite, ¿viste? Arreglamos un poco esto, querida. Sí, tómate un taxi. Te lo pago yo, dale. Bien, bueno, ahora voy. Ay, genial, Isa. Genial, mi amorcito. Veníte, te espero. Me quedo a esperarte, sí. Chao, chao. Alba. Hola. Isabel habla. ¿Lo has pensado, niña? Acepto el trato. Lo bien que haces. Tu felicidad bien vale, ese talismán. Más vale que no me traiciones. Te espero en una hora en el viejo club. Yo lo sabía, lo sabía, me mintió. Pero lo que me preocupa es que por algo me mintió. Y lo que pienso es que a lo mejor se encontró con Nuria por el camino. Y la pudo haber agarrado, ¿te das cuenta? Cálmate, Alba, seguramente está descansando. Isabel y Lidia Salvatori. ¿Estás ahí, nena? No, no está, Amparo, no está. No está. No está porque necesita estar sola, porque está pesadumbrada y porque quiere estar tranquila. Entendela. Pero yo me mato. Si le pasa algo, me mato, Amparo. La voy a buscar. Algo tengo... No te quedás acá y te sentás, que te voy a hacer un té de tiro y la nena va a volver. Ay, Amparo, siempre te envidí esa sangre de pato que tenés. Sé que dondequiera que estés, estás tan feliz como todos nosotros de ver a Maite tan radiante. ¡Mora! ¡Mora! ¿Sos vos, Josemi? Soy yo, Mora, Concepción. Ay, válgame, Concepción. Hija, salva a Isabel. Va a darle el talismán a mi hermana. Es una trampa. Se lo va a quitar. Y luego la va a matar. Ay, Dios mío, ¿y qué hago? Tranquila. Ese niño te protege. Ve al viejo club. Y salva a la Amora. ¡Mora! El viejo club. ¡Nuria! ¡Nuria! ¡Nurie! Tú sí que eres una mujer que ama de verdad a Isabel. Mi más sincera admiración. ¿Vos sabés cómo son las cosas, Jordán? Las órdenes son estrictas. Nadie puede pasar. ¿Vos sabés por qué estoy acá? No. El consejo está dando de vos, viejo. Sí, por esto que pasó con Isabel Heredia. Yo no puedo por mí que esté del otro lado. ¿Me vas a decir que me intentó verlo? Sí, pero le dije lo mismo que a vos. Nadie puede verlo. Y yo te creo, ¿eh? Pero el consejo no. Puedes llegar a perder el trabajo por esto vos. ¿Por qué no haces una cosa? Tú no nos llamás a Don Tali. ¿Le explicás? Ya que el tipo está viejo. ¿No bien? No. 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 Como hacerás, no tenés ninguna orden de consejo para estar acá. ¿Cómo que no? Raja, no te digo que estás gaga. Habló mi padre esta mañana con él, ¿cómo que no? Dejá que esto lo arreglo yo. Vamos, niña. Dámelo. No me hagas sufrir. ¿Cómo sé que va a cumplir? A mí lo único que me interesa es el talismán. En cuanto lo tenga, amador será libre. ¿Qué? No me hagas sufrir. ¡No! ¡Ahhh! Me da mucha pena. ¿Por qué vas a estar tanto tiempo ahí encerrado? Vas a sufrir mucho, ¿eh? Bueno, ella también va a sufrir. Y va a necesitar a alguien que la consuele. Y yo voy a estar ahí para ayudarla. Porque yo la puedo ver. Yo la puedo tocar. Perdóname, señora. ¡No, Isabel! ¡No se lo des! Es una trampa. Cuando lo tengas te va a matar. ¡Dámelo! ¡Dame el talismán! ¡No caerás a las tinieblas! ¡Al suplicio eterno! Hoy te lloro. Mañana también te va a llorar a lo mejor un poco. ¿Cuánto te va a llorar? ¡Un año! Pero en algún momento va a dejar de llorar. Aunque te puedo dar una solución. ¿Por qué no te matas, Heredia? ¿Eh? Mora, andate, por favor. ¡Andate, mora! ¡Te lo pido, por favor! ¡Mora! A ella la protege su hijo. En cambio a ti aprendiz. A ti te voy a destrozar. ¡Ay! ¡Ay, mora! ¡Andate, por Dios! ¡Andate, mora! ¡Ya no tienes salvación! ¡No! ¡No! ¡Concepción! ¡Ya no te puede ayudar! ¡Ay! 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 ¡Ay, gitano! ¡Ay! 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 ¡Gitaro!